Que en un momento inesperado de la vida Yo de nuevo experimenté Maribel en la soledad Alalale, alalale, soledad del destino Que silencio hay en mi Que me es difícil pensar Que todo se acabó tan de repente Oye mami que tu silencio me atormenta Y ya tu corazón lo siento Mamita que será Que no puedo resistir Gimboró y el becu ya llevo tanto silencio Belén y que soledad Que silencio Temoriza, temoriza, temoriza Que te desespera Y delíte a la Maribelenda Delíte a la Maribelenda Mándala a tu manera Tu mamá que yo me de Que soledad Que silencio Que malo, que malo, que malo, que malo, que malo el vivir En esta horrible agonía Juro por la madre mía Que esto te lo dejo a ti, Belén, vida ingrata Que soledad Que silencio Con todo te juega Te dijo que te atemoriza ¡Garante como el elefante! Bebé, qué soledad Qué silencio Qué silencio En la noche ya todo está en calma Qué silencio Que ven y dime por qué fue que me hiciste vivir este horrible tormento Mamita linda Qué soledad Qué silencio ¿Quién le juega? Pero por qué me soltaste, negrona, dime